Dale a like y suscríbete. Estados Unidos creó mucho más empleo del esperado en julio y la tasa de paro baja a niveles pre-COVID. La tasa de desempleo se situó en el 3,5%, por debajo del 3,6% esperado por los analistas. Estados Unidos creó 528.000 nuevos puestos de trabajo en julio, según el informe de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, en inglés. La cifra supera las previsiones de los analistas, que esperaban que el número de empleos se redujera a 250.000 desde el dato revisado de 398.000 de junio. El crecimiento del empleo fue generalizado en todos los sectores, señala la BLS en su comunicado. Así, la tasa paro del país se redujo una décima en julio y se situó en el 3,5%, un nivel que no se veía desde febrero de 2020, antes de la pandemia. El dato es también mejor que el 3,6% pronosticado por el consenso. El número de desempleados bajó hasta los 5,7 millones. Dale a like y suscríbete.